Juan el Bautista Juan el Bautista estaba profetizada desde Malaquías capítulo 3 y voy a enviarles a mi mensajero casi que era como que fuera hasta tiene acepción en algunas oportunidades de Ángel pero era Malaquías 3.1 o sea que la llegada de Juan estaba profetizada y entonces Juan será Juan 1.29 en el Evangelio de Juan entonces quiero poner Juan estaba para presentar al Cordero desde este ángulo lo quiero lo quiero ver para presentar al Cordero 1.29 vamos a ver no sé si está ahí el día siguiente veo Jesús no sí, ahí el Cordero ok entonces notemos que él quería presentar al Cordero entonces en Juan en Juan capítulo 1 verso 29 Juan 1.29 aparece y dice he ahí o he aquí he ahí he ahí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo así se escribe ¿verdad? he ahí y entonces que dice el Cordero de Dios pero esto he ahí el Cordero de Dios pero esto está hablando del Jordán que quita el pecado del mundo entonces perdóneme perdóneme esto es importante aquí estamos hablando del Jordán porque aquí ¿cómo se graduó de Cordero Jesús? ¿cómo se graduó de Cordero? ahí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo y se sumerge por eso se llaman el sumergidor se bautiza Jesús pero yo no quiero poner aquí que se sumerge en agua ahí con H se sumerge en agua ok entonces voy a hacer por lo que nuestro hermano decía una línea aquí esta es la línea de tierra entonces esto estamos hablando de diferentes cosas aquí estamos hablando solo para que lo tengamos bien visto aquí estamos hablando a nivel tierra aquí es tierra allá en el Jordán pero aquí estamos hablando a nivel de inframundo en la parte más baja de la tierra entonces en el inframundo si no estoy mal aparecen algunas aquí Juan 1.29 pero aquí ahora aparece en la escritura aparece que que Juan entonces va a ver al Señor de otra manera y el Señor bajó a la parte más baja de la tierra está en Efesios capítulo 4 verso 8 quien es este que ha subido a lo más alto sino aquel que había descendido a la parte más baja de la tierra creo que también está en Pedro mírame si es primera o segunda Iván capítulo 3 del 19 en adelante por ahí por el 21 y por último en Zacarías capítulo 3 que tiene la visión Zacarías de un sumo sacerdote que está en medio que es arrebatado de un es como un tizón arrebatado del fuego espíritus encarcelados 3 19 primera ok primera de Pedro ok allí lleva h pastor en donde arriba allí h allí e allí es h arriba ahí la h entonces no entonces es ahí no aquí está con doble l allí allí del lugar si aquí es allí allí e allí en cambio es o e aquí o e ahí verdad bueno ahí no hay problema lo que quiero decirle es que entonces ahora notemos esto que está diciendo el hermano cuando yo pienso que Juan fue llevado para presentar al cordero el cordero según Levítico capítulo 4 no el cordero no sólo lo ponían en en el altar sino después había combustión se recuerda era reducido a las cenizas esto esto entonces ahora viene ahí y en todas estas lo sumerge en fuego en donde en las partes más bajas de la tierra entonces ahora ayúdame Iván Salmo 139 Salmo 139 en el Salmo 139 está hablando David pero de pronto David hermano se catapulta se proyecta es un es un es una revelación de las de los del nacimiento del Señor que es importante verlo porque en el Salmo 139 será verso 13 o verso 15 si subo a los cielos de ahí ahí estás tú si en el Seol preparó mi lecho no en el Salmo 139 verso 13 en el 13 dice porque tú formaste mis entrañas me hiciste en el seno de mi madre ah ok entonces mire mire pues aquí están los dos nacimientos ahora esto está hablando del nacimiento de Cristo pero note aquí lo que quiero poner Salmo 139 este es el 13 13 Salmo 139 13 que dice porque tú formaste mis entrañas si me hiciste en el seno de mi madre en el seno de mi madre ok ahora catapultate al 15 el 15 dice no estaba oculto de ti mi cuerpo ah oiga cuando en secreto fui formado en donde y entretejido en las profundidades de la tierra ah vaya entonces aquí está el Salmo 139 15 note entonces como que el Señor entonces utilizó dos vientres primero nació del vientre de María en el Salmo 139 verso 13 pero luego dice entonces aquí nace para desarrollar su obra aquí en la tierra pero aquí vuelve a nacer volvete a leer el verso 15 el 15 dice no estaba oculto de ti mi cuerpo cuando mi cuerpo cuando en secreto fui formado y entretejido en las profundidades de la tierra entonces ya no fue entretejido en el vientre María ahora es entretejido en el vientre y todavía voy a cerrar Dios mío ya me tardé mucho pero en Lucas capítulo 12 verso 49 y 50 Lucas capítulo 12 verso 49 y 50 dice yo he venido para echar fuego sobre la tierra oiga eso oiga eso y como quisiera que ya estuviera encendido pero de un bautismo tengo que ser bautizado y como me angustio hasta que se cumpla ah vengo a encender fuego por favor póngame atención ahorita voy a cerrar póngame atención en esto vengo a encender fuego y dice ahora estoy angustiado porque tengo que ser bautizado con un bautismo hermanos evangelio de Lucas Lucas escribe ordenado usted quiere ver quien escribe ordenado los eventos Lucas y en el capítulo 4 Lucas en el capítulo 4 aparece el bautismo el bautismo en agua Lucas capítulo 4 pero aquí en Lucas capítulo 12 verso 49 y verso 50 es el bautismo en fuego es sumergido en el fuego entonces dice estoy afligido porque tengo que ser con un bautismo que tengo que ser bautizado pero él ya se había bautizado en agua entonces todo esto nace de la pregunta de nuestro hermano acerca de Juan el bautista gracias